Bueno, el tema Salamanca, el tema de la contaminación, tenemos en la línea telefónica al presidente municipal de Salamanca, licenciado Antonio Redondo Muñoz, que bueno, comparte la inquietud de los salmantinos por no saber qué tipo de aire están respirando. Los estudios que ha llevado a cabo la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la ASEA, esta nueva institución de control del medio ambiente, vinculada a las empresas energéticas, pues están sin conocerse por lo menos cinco análisis realizados hasta el momento. Presidente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Perdón, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos este enlace, Antonio. Solamente, bueno, pues, ¿cómo están las cosas en Salamanca? Parece que la comunicación con la ASEA no ha sido de lo más fluida, ¿verdad? Fíjate que sí y no, pero sí, yo considero que todavía han quedado mucho a ver aquí en Salamanca. Hay una, pues, acuerdos desde prácticamente febrero, marzo de este año. Con ellos se han tenido reportes desde las primeras incidencias que tuvimos a finales de noviembre de 2015. Entonces, pues te puedo decir que lo único que se puede decir que se ha logrado es que ya a partir de esta semana hay dos inspectores de tiempo completo, los cuales están prácticamente toda la semana, de lunes a lunes, están las 24 horas del día también al pendiente, porque anteriormente... ¿Tienen ya oficinas, instalaciones, infraestructura? Nosotros nos comprometimos con el Secretario de Medio Ambiente y con el propio gobernador a poner la oficina, a instalarles una oficina. Ellos únicamente iban a mandar al personal, pero venían de martes a jueves y se retiraban, se regresaban a la Ciudad de México. Y a partir de esta semana me reuní con personal, con directivos y tuve comunicación con Carlos de Régules, que es el titular de la CEA, para... me comentó de esta parte de que los inspectores ya iban a estar de tiempo completo, las 24 horas del día, iban a venir dos personas y no una. Entonces, pues, hemos estado avanzando. Aquí lo que yo también, y lo acabas de comentar, es que no han dado los resultados de los cinco análisis que vinieron a hacer desde... pues, desde el año pasado, los últimos que hicieron a principios de año, cuando se dio la precontingencia ambiental por dióxido de azufre, que fue la más fuerte que hemos tenido aquí en Salamanca. Y, bueno, es uno de los temas que han estado todavía pendientes. Digo, el Plan Salamanca ha venido trabajando, se ha venido avanzando, pero sí la agencia es la que está todavía con algunos temas pendientes por resolver. Es una institución desde reciente creación, a partir de las reformas en el terreno energético. ¿Sientes que le falta consolidarse? Sí, mira, de hecho nos han comentado. El tema, lo que no acabas de decir, se formó hace poquito con la reforma energética. La agencia tiene muy pocos inspectores para dar atención a todo el país. Y, de hecho, la única oficina que tienen al exterior, fuera de la Ciudad de México, es aquí en la Ciudad de Salamanca. Entonces, pues, hay voluntad y hay acuerdos con parte también de la Semarnat. El propio secretario Paquiano se comprometió a sí mandar gente. Pero la agencia creo que necesita reforzarse, pues, fuertemente. Digo, la atención, los inspectores que hay a nivel nacional son muy pocos. Y en este sentido, pues, al menos en Salamanca sí ya vamos a contar con personal las 24 horas. El tema no es menor, es un asunto que nos ha venido pesando desde hace muchos años. No es nuevo, no es generado de esta administración, ni mucho menos, sino que ha detonado en las últimas fechas. Y creo yo que se le ha tomado, pues, ya con más seriedad el tema ambiental en Salamanca. Entonces, pues, estamos atendiéndolo, trabajándolo y en espera de qué es lo que está, pues, latente por parte de los resultados de la protegencia. Conagua, sí, ayer tuve la oportunidad de platicar con el delegado de la Conagua. Nos comentó que también en este mes ellos van a dar los resultados de la estación de monitoreo que tienen directamente en el río Lerma de la descarga que realiza Pemex, que también fue uno de los reportes que se han atendido. Directamente había hidrocarburo en el río Lerma. En el río Lerma, cosa que se supone ya no ocurría. No, sí ocurría y no, pero la… Bueno, ya no debería ocurrir, mejor dicho. No debería ocurrir, exactamente. Y la Conagua hace aproximadamente un mes instaló una estación de monitoreo y nos comentó ayer el delegado Navarro, Humberto Navarro, que en este mes darían también ya los resultados de lo que han estado analizando, revisando diariamente. Por otra parte, ¿ustedes monitorean el aire a través de este sistema que mantiene…? Entiendo que la Procuraduría Estatal y el Instituto Estatal de Ecología, ¿no? Sí, del tema del PROAER. De hecho, tuvimos una reunión la semana pasada con el nuevo titular, con Juan Ángel Mejía, el doctor Juan Ángel Mejía, y de comentarte, pues hay una excelente coordinación con él, tanto con él como con el Procurador Luna Mercado, y estamos pues dándole seguimiento a los temas del Plan Salamanca, actualización de las metas del PROAER, que también ahí están involucrados, el Instituto Nacional de Cambio Climático, que también es uno de los acuerdos que está tomado en la mesa con el Plan Salamanca, y bueno, nosotros le estamos dando pues todo el seguimiento y con la coordinación directa que, bueno, tú recordarás que se acaba de nombrar al doctor Juan Ángel Mejía, se fue a hablar de esa dependencia, iba a cumplir tres meses, y creo que fue una decisión... Y además es salmantino. Es salmantino, conoce perfectamente el tema ambiental aquí en Salamanca, sobre todo uno de los más delictos que es Tekken, y que de alguna manera pues creo que va a mostrar un avance considerable. ¿Qué pasa con la CEA? ¿Qué piensas hacer? ¿Seguir gestionando, seguir negociando, esperar? Estoy gestionando, yo creo que uno también de los temas que toqué con el doctor Juan Ángel la semana pasada es que no se ha sesionado el Plan Salamanca en oficinas centrales en la Ciudad de México. Nos comentó la última vez que vino aquí el procurador Aro Belches, el procurador de la Profepa, que en el mes de agosto también habría una visita por parte del secretario Paquiano. Ya no sabían de nuestra visita, pero la cancelaron y la retomaron y nos comentaron que en agosto. Entonces creo yo que ahí en esas mesas es donde se puede tomar pues acciones más concisas y sobre todo acuerdos, que creo que es lo que ha faltado nada más amarrar en el tema de la CEA. Sobre todo porque aparte de los medios de comunicación, la ciudadanía y un servidor como presidente municipal y salmantino también pues me preocupa qué fue lo que pasó. Nosotros por más multas que metimos a propio Petróleos Mexicanos, por las quemas que hubo en diciembre. Que se ampararon para no pagar. Y que se ampararon, igual que la multa que metió Sumarnat. Esa multa fue, fueron dos multas de hecho muy fuertes, con un monto considerable, más de seis millones de pesos, entonces sigue también el amparo. Pero bueno, yo creo que aquí a la agencia todavía le falta, creo yo, tomar decisiones y sobre todo que nos informe. Qué complicado, ¿no, Toño? Tener que litigar para poder hacer prevalecer la normatividad sobre el medio ambiente. Y más con una empresa que es pública. Así es, digo, la CEA tiene injerencia aquí directamente, únicamente en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad, porque son de su... ¿Jurisdicción? Jurisdicción, exactamente. La Profepa y todas las dependencias en todas las demás empresas siguen haciéndose las revisiones. Nosotros trabajamos de manera coordinada. El ámbito de reacción también del municipio es limitado en algunas veces. El Estado también sube en otros. Entonces, pues sí hay mucha coordinación con las entidades federales. Se ha mostrado, obviamente, pues sí una voluntad política fuerte. Y bueno, no es para menos. El tema ambiental en Salamanca, pues hay que atenderlo, ¿no? Yo creo que... ¿Sería esta una de las prioridades de tu gobierno? ¿Verdad? Antonio, ¿sería esta una de las prioridades de tu gobierno? Definitivamente. Yo creo que es uno de los temas que necesitamos ponerle especial énfasis, especial atención. De hecho, ahorita voy terminando una reunión con la agencia GIZ, la agencia de cooperación alemana, para darle todo el seguimiento en materia ambiental. Aquí tenemos una oficina de la propia agencia, y la cual, pues estamos viendo qué opciones más podemos plantear en materia ambiental en el municipio de Salamanca. Entonces, pues estamos nosotros metidos, comprometidos, y yo lo he repetido muchas veces, es un tema que yo no voy a soltar. ¿Regenerar, por ejemplo, el arbolado urbano? No sé cómo usted en materia de deforestación, que también siempre puede ayudar. ¿Tienen planes en ese sentido? Sí, nosotros hacemos las campañas periódicas de reforestación. Entonces, nosotros seguimos trabajando con los programas locales que tiene la Dirección de Medio Ambiente, pero siempre, pues es necesario el apoyo de las dependencias, tanto estatales como federales. Entonces, creo que hay opciones, también estamos trabajando en algunos proyectos que queremos aterrizar en este o el próximo año, pero creo que el tema es importante y no podemos dejarlo de lado. ¿Ha habido muchos días fuera de norma dentro del sistema de ProAire, de monitoreo? No, se presentaron al principio, al principio sobre todo de año. Bueno, después que ya intervino el Instituto Nacional de Cambio Climático, se empezó ya también a regularizar, por obvias razones y todo esto, pero no ha estado ya tan complicado. Ya los últimos dos, tres meses, te puedo decir que se ha regularizado, digo, seguimos al pendiente, y sobre todo de saber qué fue lo que pasó, porque no nos podemos quedar nada más así, ¿no? Si no sabes qué resultados hay. Muy bien. Antonio, pues gracias por atendernos esta llamada. Te invitamos pronto a que vengas por acá para platicar de otros asuntos, por ejemplo, tu programa de obra pública, ¿no? Muy amables, hay temas amables aquí en el municipio de Salamanca que están sucediendo, y yo te agradezco muchísimo, Arnoldo Despacio, y un saludo a todo tu auditorio. Muy buenas tardes y gracias. Gracias, buenas tardes. Presidente Municipal de Salamanca, joven Presidente Municipal de Salamanca, con un reto importante, Antonio Arredondo Muñoz. Bueno, vamos a continuar, tenemos temas educativos, sobre todo los deportes también, en un momento más.